¿De qué medidas urgentes tiene previsto aplicar la Junta en sus competencias para favorecer el consumo de carbono autóctono en León y en Palencia? La Junta de Castilla y León estamos trabajando cada día para intentar buscar soluciones que atiendan los graves efectos que se está produciendo por la crisis de la minería a sus personas, a las personas y a las familias que viven en las cuencas mineras, aunque tengamos que soportar las decisiones de otro. Señor Celestino, qué desatino, de verdad. Vamos a ver, mire, yo creo que a usted antes de hablar conviene que hable con expertos, que se informe mejor y que no tenga estas ocurrencias. Ocurrencia que, por cierto, no hizo cuando presentaban enmiendas a los presupuestos de la comunidad. Bueno, bueno. Señor Rodríguez, señor Rodríguez, ya tuvo su turno. Pero, como le digo, ocurrencias, ocurrencias. Usted no sabe que poniendo un impuesto al carbón de importación vamos a causar un problema grave en las térmicas de nuestra comunidad. No se ha preguntado usted por qué las térmicas, bueno, y los gobiernos donde ustedes están gobernando, le digo Aragón, le digo Andalucía o le digo Asturias, no se han planteado nunca poner un impuesto como el que usted está proponiendo. Asesórese un poquito y pregunte a sus compañeros socialistas de otros gobiernos. Pregúntelo, porque es que usted está poniendo en peligro, por esas ocurrencias, el empleo de 900 personas que trabajan en las térmicas de Castilla y León. Vamos a ver si somos un poco serios y sensatos. Usted está poniendo en riesgo que las térmicas tengan que cerrar por falta de competitividad. Vamos a ver si se pone usted un poco de orden en la cabeza y, en fin, hace propuestas mucho mejores. Y no me extraña que usted venga ahí aquí con esta. Mire, no me extraña que venga usted con esto. Porque, claro, teniendo en cuenta que en su programa de gobierno presentado a los otros grupos parlamentarios para un posible pacto de gobierno, página 13 y 14, transición energética y lucha contra el cambio climático, negro sobre blanco, pues no se acuerdan del carbón. Pero es que se les ha olvidado del todo al señor Sánchez y a ustedes. Y luego viene aquí al día siguiente un compañero suyo a ver si lo arregla. Pero no, no, mire, negro sobre blanco, aquí no aparece absolutamente nada. Es más, hablan de las energías limpias, de las que no producen CO2, lo cual me da muy mala espina, señor Rodríguez, señor Tino. Me da muy mala espina, muy mala. En fin, que este es un problema en el que estamos trabajando, en el que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León todos los días, todos los días, como le digo... Señor Rodríguez, le llamo al orden. Efectivamente. Mire, el día 24 nos vamos a ir a Bruselas, todos los integrantes de la Mesa del Carbón, para ver a la Comisión Europea, para ver si conseguimos, como dice su amiga y compañera de partido, Ana Luisa, la presidenta de Huracón, un arancel para el carbón de importación. Eso es como hay que trabajar. Asesoreis usted de personas como Ana Luisa Durán, que es una buena compañera, seguramente le pueda explicar claramente qué medidas hay que tomar. Un arancel, vamos a hacer un plan socioeconómico para las cuencas mineras, en fin, que tenemos que trabajar mucho y estamos trabajando mucho. Y les digo, únase a nosotros, trabaje por las personas y las familias de las comarcas mineras y déjese de tanto titular que no van a ningún sitio. Gracias por ver el video.